Bueno, primero que no es una decisión que tenga que tomar el Intendente, es una decisión que tiene que tomar la Junta, en función de que es la autoridad de aplicación del proceso electoral. Hecha esta aclaración, yo también tengo una opinión personal, por eso lo hice de esta manera, y yo creo que hoy no es conveniente poder realizar la elección el 27 de septiembre en función de que los recuartenses, vecinos y vecinas de la ciudad, tienen que ir a votar con tranquilidad, con seguridad, y cuidando la salud. Si ya lo planteamos en aquel 16 de marzo, cuando estaba fijada la fecha, el 29 de marzo, y no existía ningún caso, y recomendé precisamente a la Junta Electoral que suspendiera aquella fecha ante la incertidumbre que se generaba en el mundo, en nuestro país, de lo que podía llegar a pasar en el arribo de la situación, bueno, más aún hoy que ya tenemos los casos en la ciudad, que es algo que estábamos esperando, y que en el contexto de lo que se está dando, mi opinión personal es que no es conveniente, porque si algo hemos hecho desde el primer día, y que tenemos la responsabilidad de hacer, y estamos comprometidos de hacerlo, es cuidar la salud de todos, y entiendo que en un acto tan importante de la democracia como elegir las autoridades, tenemos que cuidar a los vecinos y vecinas para que vayan a votar tranquilos. ¿Esta posición se la dio a conocer a la Junta Electoral, al COE, ya? No es una decisión orgánica, sino es una decisión, es una opinión personal, que cuando me la soliciten, así se la vamos a comunicar. Vuelvo a decir, la decisión finalmente la tendrá que tomar la Junta, en consulta con la autoridad sanitaria, en este caso el COE, y los médicos especialistas, que así como en su momento emitieron una opinión y suspendieron la elección del 29 de marzo, tendrán que hacerlo y seguir ese procedimiento ahora para la fecha del 27 de septiembre. ¿Y qué le comunicaría a los ciudadanos en general, que justamente ha estado con tanta insurtidumbre y con tanto... sigue estando, porque todavía no se sabe qué va a pasar en septiembre? ¿Qué le diría? Le diría que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, que sabemos que es una situación compleja, que es una situación que genera incertidumbre, pero estamos haciendo lo que el protocolo determina, estamos con los equipos del COE central, con los equipos médicos, hemos definido un plan, un plan de acción que tiene una etapa preventiva, una etapa diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento, que este centro de salud está preparado, como lo está la Escuela Libre Piedrini, donde se hacen los testeos, los hisopados, como lo está también el COE regional, con el equipo médico, los voluntarios, yo quiero agradecerle a los voluntarios, más de 155 voluntarios, agradecerle a las instituciones, al Centro Comercial, a la Sociedad Rural, al Consejo Económico y Social, al Movimiento Obrero, CGT, CTA, a las organizaciones, todos y cada una de estas instituciones y a los vecinos en general, que mayoritariamente están cumpliendo las medidas sanitarias y que sigamos cumpliéndolas. Hoy hay que redoblar ese compromiso, ¿cierto? Y entiendo que la gente esté cansada, que ha pasado mucho tiempo, pero hoy más que nunca necesitamos redoblar el compromiso, porque los casos han llegado, nosotros veníamos diciendo que Río Cuarto no era una isla, que iban a llegar los casos, hoy están y necesitamos cuidarnos, necesitamos mantener el distanciamiento, el uso del tapabocas, los protocolos sanitarios, el cumplimiento de los protocolos.